hola buenas tardes a todos días o noches yo soy al desayunos estrejo soy el profesor del grupo 8266 de física computacional en este semestre 2022 1 y bueno este vídeo es una pequeña presentación de el curso de las cosas que se pueden hacer y que vamos a hacer y bueno de cómo se va a manejar y de muchas otras cosas entonces bueno si quieren saber más sobre mí o sobre cosas del curso en la página de la facultad estoy ahí está mi nombre no está mi correo y está mi página web le recomiendo checar la página web porque bueno aquí viene una descripción más larga de quién soy qué hago mi cv cómo han sido los dos cursos que he dado pueden revisar muchas cosas proyectos en los que he trabajado etcétera etcétera en la página pueden darse una mejor idea de quién pienso y las cosas que suceden entonces bueno qué va a pasar con el curso bueno el curso de física computacional es un curso muy bonito en el que ustedes van a aprender a programar de forma muy rápida vamos a al principio introducirlos a lo que es la programación y después el curso se trata básicamente de aprovechar la programación y la computadora obviamente para resolver problemas matemáticos que están fuertemente influenciados por la física o que tiene una relación muy íntima con la física entonces bueno para el curso es muy importante que tengan una computadora propia o que tengan acceso a una computadora en la que puedan instalar y modificar cosas y pues en general trabajar no nosotros vamos a trabajar en este lenguaje de programación que se llama julia julia es un lenguaje de programación nuevo tiene aproximadamente 10 años que desde el principio fue diseñado por científicos que buscaban tener un lenguaje de programación con sintaxis bonita y clara y sobre todo que fuera rápido que fuera muy rápido para poder hacer simulaciones de alto rendimiento etcétera etcétera entonces julia es un buen lenguaje es un lenguaje eficiente es un lenguaje bonito es un lenguaje que mucha gente de el departamento de física de la facultad utiliza entonces por eso vamos a trabajar también con él bueno entonces qué clase de cosas vamos a ver vamos a programar durante el curso pues vamos a hacer cosas por ejemplo como derivadas e integrales numéricas no vamos a aprender cómo usar la computadora para calcular la integral de una función de la derivada de una función en un punto no para poder hacer cosas como estas no vamos a hacer también obviamente aprender a hacer gráficas gráficas interactivas como estas que tenemos aquí no vamos a ver cómo cómo justamente poner la recta tangente un punto irla moviendo cómo la podemos aprovechar para hacer otras cosas como encontrar raíces de la función resolver sistemas de ocasión diferenciales etcétera etcétera y como verán pues no son códigos que sean muy largos ni nada el lenguaje es bonito se entiende más o menos qué es lo que hace el código entonces va a ser bastante práctico trabajar con él o sea además de derivadas también vamos a ver integrales que son muy importantes porque además son procesos difíciles de hacer a mano vamos a trabajar con muchas cosas que hacer a mano se vuelven muy difíciles pero en la computadora van a ver que es rápido y padre vamos a aproximar integrales por sumas de Riemann hasta que los valores converjan al valor real como nos enseñaron en cálculo entonces se va a ver mi padre va a averiguar gráficos interactivos cálculos etcétera etcétera bueno ahí lo vamos a ir haciendo todo de la mano una gran parte del curso lo vamos a dedicar a trabajar con ecuaciones diferenciales vamos a ver muchos tipos de modelos sistemas caóticos sistemas de biología asociados a biología como los modelos epidemiológicos vamos a platicar igual de estabilidad de teoría de ecuaciones diferenciales vamos a ver qué sucede cuando cambiamos los parámetros de un sistema de ecuaciones qué pasa que el sistema se vuelve más feo o el comportamiento del sistema cambia a veces no como queremos entonces hay que encontrar una forma de modificar los parámetros a nuestro gusto vamos a ver qué pasa vamos a jugar mucho con ecuaciones diferenciales entonces va a estar padre vamos a entender igual de forma matemática qué es lo que hace la computadora para resolverlas entonces bueno ahí hay mucho que sacar se puede poner muy interesante el curso y bueno pues estas son cosas básicas digamos ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas que ya han visto antes y que pues son parte del temario básico del curso pero en lo que realmente se va a poner muy padre el curso va a ser rumbo al final cuando empecemos a trabajar con sus proyectos finales y ustedes ya trabajan con simulaciones más grandes y más serias entonces hay muchos ejemplos de cosas grandes y serias que pueden hacer uno de ellos es algo que bueno lo que les voy a exponer son ejemplos de gente que hizo sus proyectos hace un año uno de ellos es esto que se llama fractal bueno que son fractales y se crea con un algoritmo que se llama agregación limitada por difusión entonces el resultado de su procedimiento es una cosa de este estilo tienen un fractal que a partir de un origen empieza a ramificarse hacia el exterior y bueno aquí el color nada más nos indica que tan lejos o que tan cerca estamos del origen etcétera etcétera pero genera esta clase de visuales muy bonitos se ven padres vamos a ver también como hacer las animaciones sobre como va creciendo el sistema y como se va haciendo es muy fácil en Julia y en estos lenguajes modernos hacer animaciones bonitas como estas de como va creciendo el sistema como función del tiempo entonces bueno este es un ejemplo de un trabajo final que fue muy bonito y muy interesante otro ejemplo por ejemplo de un trabajo final igual quizás no tan gráficamente bonito pero con aplicaciones un poco más serias hacia la física estadística son los fluidos de esferas duros son fluidos de esferas duros básicamente es esto tenemos un montón de pelotitas en una caja y bueno todas ellas tienen velocidad posición y masa y un radio también entonces todas ellas se están moviendo interaccionan entre sí hay intercambios de transferencias de energía etcétera etcétera y pues podemos calcular cosas interesantes como cuál es la presión del sistema cómo cambia la temperatura las propiedades del sistema etcétera etcétera pues básicamente así ya se ve animado un fluido de esferas duras como ven se ve bonito puede sacarse uno mucho física de un modelo sencillo como este entonces bueno pues estas son las clases de cosas las clases de proyectos con los que vamos a trabajar hay cosas mucho más interesantes que también se pueden hacer pero bueno ya se extiende un poco a la longitud de la presentación bueno pues ahora además de lo que pueden hacer pues vamos a platicar un poquito de cómo va a ser el curso entonces en el curso yo les voy a dejar todo el tiempo notebooks que son estos documentos donde pueden tener ustedes texto formateado y código en el notebook va a venir descrito un tema en este caso integración numérica va a venir aquí cómo es este bueno las matemáticas del problema qué es una integral cómo calcularla en la computadora qué es una semarrima etcétera entonces va a venir el ejemplo de bueno va a venir una discusión grande de la matemática atrás de eso va a venir una parte pues computacional de cómo implementar ya la parte matemática en la computadora cómo utilizarla ejemplos gráficas también etcétera etcétera y bueno van a venir en cada notebook muchos ejercicios los notebooks tienen en promedio 10 ejercicios para que ustedes se pongan a trabajar en ellos y aprendan a programar y a entender la parte computacional de esto entonces las clases van a consistir en todas las en exposiciones de los notebooks se van a ir subiendo yo los voy a exponer también hay videos grabados en internet míos exponiendo los notebooks que también les voy a pasar para que los vean si tienen algún problema entonces vamos a ir trabajando con los notebooks todos juntos cuando no puedan resolver algo en clase vamos a resolver los ejercicios también vamos a atacarlos vamos a hacerlos todos juntos para que ustedes entiendan bien cómo se hacen y no se queden solo trabados solos con los ejercicios entonces bueno vamos a hacer eso además de eso pues obviamente además de todos los notebooks que van a hacer son un montón de notebooks son como 20 vamos a dejar tareas que pues van a tratarse de problemas físicos que están muy relacionados con lo que vivimos en clase pero que a pesar ustedes tienen que resolver por su manita y bueno también les vamos a apoyar van a ser parecidos a lo que hay en los notebooks pero no exactamente iguales a veces sí les voy a dejar ejercicios de los números de tarea va a cambiar dependiendo de cómo sea la dinámica del curso pero bueno pues esto es de lo que se va a tratar el curso así se va a dar nos vamos a comunicar mediante google classroom va a haber un classroom para la clase donde yo voy a ir poniendo anuncios un link de zoom para reunirnos permanentemente las videollamadas van a ser por zoom pues aquí les voy a ir subiendo los notebooks libros guías lecturas todo lo que tenga que salir de material del curso la presentación las clases etc también va a haber un canal de slack slack es un chat donde podemos comunicarnos y darnos mensajes formateados en código lo bonito de slack es que pues tiene canales generales para comunicarnos entre todos los canales grupales donde todos pueden ver los problemas que hay y las cosas que decimos y también hay canales personales para que se pongan en contacto directamente conmigo sin que los demás los vean si no quieren que los demás se enteren de sus preguntas ni nada entonces vamos a trabajar con estas tres plataformas slack classroom y zoom para las videollamadas por supuesto pues bueno pues esto es todo lo que les tengo que exponer por ahora ahora si que si tienen cualquier duda escríbanme por favor está mi correo desde la página de la facultad si no acá lo pueden ver escríbanme y nos podemos poner de acuerdo para cualquier duda o cosa que tengan pues muchas gracias y todos los que se animan pues nos vemos en el curso que nos vemos en el curso